Los murciélagos son una especie que está protegida por ley porque ellos son grandes controladores de plagas por los consumos, sobre todo la especie que tenemos acá en Argentina en predominancia, que no son los que consumen frutas sino que son los que consumen insectos. Entonces, más o menos diariamente cada murciélago consume alrededor de 2.000 mosquitos o insectos nocturnos por lo tanto es muy importante protegerlos a ellos y bueno, si bien surgió esto de la rabia es algo que es en nuestra zona, digamos, poco probable los casos de rabia y bueno, lo que tenemos que basar nosotros es en lo que es la prevención de estar en contacto con los murciélagos con rabia los cuales se pueden identificar muy fácilmente los murciélagos tienen que andar a la noche si nosotros vemos de día circular murciélagos o los vemos postrados o arrastrándose significa que ese animal está enfermo por lo tanto no debemos entrar en contacto con los murciélagos que están ahí por una posible enfermedad que puede ser la rabia. ¿Cómo detectamos que el murciélago ya tiene rabia? Sí, la detección siempre la va a hacer un profesional de zoonosis pero nosotros observando el animal podemos saber con esto que les comentaba anteriormente que es el tema de verlos de día o verlos arrastrarse que ese animal está enfermo el problema de que ellos estén arrastrándose y demás va a ser el contacto con nuestras mascotas por eso es muy importante que nuestras mascotas estén vacunadas contra la rabia porque en el caso de que ese murciélago esté contagiado va a ser vector nuestra mascota de contagio y es una enfermedad que es muy letal si bien es poco probable que haya pero a una vez adquirida es letal tanto para los animales como para el ser humano. ¿En qué lugares habita este animal? Los murciélagos normalmente los encontramos en lugares altos por su estilo de vida en lugares oscuros que pueden ser altillos, cielorrasos, canaletas lugares deshabitados y llegan a formar colonias muy grandes de 100, 150 individuos y ellos se encuentran en un lugar cómodo para lo que es toda la reproducción. Justamente nosotros ahora entramos en el periodo de anidación y recría que va desde el mes de abril hasta el mes de octubre donde las hembras están teniendo las crías y se disponen a todo lo que es el cuidado hasta que a partir de octubre las crías puedan empezar a volar salir del nido y poder alimentarse solos mientras tanto ellos están en el nido por eso se desaconseja que el desalojo se haga en meses donde está la hembra digamos teniendo el cuidado de sus crías. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene algún galpón algún lugar algún espacio donde hay murciélagos? ¿Cómo se actúa en esta situación? En el caso de que ya estén instalados los murciélagos se hacen en trabajos de desalojo que son no invasivos para los murciélagos donde lo que se busca es tratar que ellos dejen ese lugar y busquen otro lugar para colonizar que puede ser un árbol o puede ser otra estructura y demás sin dañarlos ya que son una especie protegida o sea lo que tenemos que tratar nosotros es que se vayan que se vayan de ese lugar una vez que logramos que se vayan de ese lugar que lleva su tiempo de 15 a 30 días porque ellos van saliendo a la noche por ese lugar y lo que buscamos que no puedan volver a reingresar lo que se hace es una desinfección porque la materia fecal que ellos dejan y demás puede haber piojos pueden quedar bacterias y otras toxinas que tiene la materia fecal que es perjudicial sobre todo a las personas que tienen asma o problemas respiratorios así que hay que acudir a un profesional exactamente acudir a un profesional que pueda garantizar la seguridad de las personas que están habitando esa casa y por otro lado también cuidar a estos estos animales que están que son protegidos no dejan de estar protegidos una de las cosas que yo siempre digo que lo pueden hacer sin llamar a un profesional es el cerramiento y eso hago siempre énfasis no solamente para estas plagas sino para todas tener bien cerrado lo que es huequitos que puedan haber en los cielorrasos bien sellada la casa telas metálicas burletes de goma eso es para todas las plagas todas las plagas se comportan iguales ellos quieren entrar a nuestro lugar digamos y nosotros tenemos que evitar que entren como lo hacemos con las herramientas juan yo yo Gracias.